Bienvenidos a la edición central de canal 6 noticias correspondiente al día 30 de octubre ¿Cómo estás Cicela? Muy buenas noches ¿Y qué tenemos para el día de hoy? Para el día de hoy tenemos un nuevo institucional, en este caso vamos a estar hablando con Claudia y Santiago Viedo quienes son integrantes de la Batucada Zamba Libertad y nos van a estar contando un poquito de todas las actividades que están realizando Bien, nosotros tenemos información relevante a la reunión que tuvieron desde ATE a raíz de las últimas medidas de fuerza que tomaron la semana pasada tanto el 22 como el 23 de octubre y a raíz de esto ya se sabe cuál va a ser el final, digamos, para los 7.000 trabajadores del Estado para ver si se va a poder dar o no el pase a planta permanente También tenemos los festejos del Hogar del Anciano ya que cumplieron 57 años Ahora sí pasamos a los títulos informativos Desde la Asociación de Médicos de Coronel Rosales realizan jornadas de salud Solución por parte de las medidas de fuerza realizadas desde la Asociación de Trabajadores del Estado Comienza a construirse el nuevo edificio para el Jardín 916 57 aniversario del Hogar del Anciano Gran Libertador Recepciones Un servicio de catering delicado que alaga los sentidos Gran Libertador Recepciones Ambiente climatizado y la seguridad que usted necesita Bodas, 15 años, fiestas, reuniones sociales, conferencias Gran Libertador Recepciones Brinda los servicios de eventos producciones en foto y video digital Sumando en decoración, DJ, make up, modista, shows y atracciones En Gran Libertador Recepciones Lo exclusivo está servido En Urquiza 661 Punta Alta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!